Bienvenidos al sexto capítulo de Demo Tester Hoy día veremos la historia de una niña que viaja con su grupo de amigos Y se encuentra en una ciudad abandonada El juego fue aprobado hace poco en Greenlight Y queda muy poco para... Queda muy poco para su, bro ¿Qué significa Temor A? Es creado por una nueva empresa de Indonesia Y en esta nueva entrega al área de juegos de horror Podemos reconocer diferentes aspectos ya aplicados a otros juegos Tales como Silent Hill por ejemplo o Fatal Frame Se pueden distinguir inmediatamente Pero este juego tiene toda el alma y cultura de Indonesia Como por ejemplo se puede ver en el ambiente Las casas, las plantas, los sonidos de hecho El ambiente, las aves de repente se escuchan Y el diseño de los personajes Como... El personaje inicial Y también los monstruos Deberían estar jugando al máximo volumen ¿Por qué hay un candado? ¿Cómo recojo esto? ¡Está! Voy a bajar el volumen, está muy fuerte ¡Ah! ¡Qué guaguay! Guaguay 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 Ira No, no 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 No, no 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 La historia Podríamos decir que en esta demo Comienza de forma abrupta Presentando a nuestro personaje principal Pero llegando al final de la demo Podemos ver que ella no llegó sola a ese lugar O no despierta, no comienza el juego original en esa silla Sino que llega con un grupo de compañeros De compañeros de curso Y algo les pasa Eh... Cuando viajan a esa ciudad O pueblo, que se yo Los aspectos gráficos Y de música o audio Están... Bien... Trabajados hasta ahora Pueden ser mejores Eh... Pero el audio de ambiente Eh... Y la oscuridad Te... Ya te... Dejan... Te hacen entrar en... En... En el nerviosismo Y todo eso Si bien la demo tiene un poco de problema en las texturas Eh... No se deja de destacar el trabajo que le han puesto al juego Eh... Cubre grandes detalles Eh... De gran y pequeña escala Eh... Y los efectos visuales que le agregan a los fantasmas Le dan un plus Por ejemplo, neblina o brillos O... O... Los reflejos que producen Con... Las diferentes... Las diferentes texturas que tienen los... Los... Los fantasmas Eh... Su gameplay Hasta ahora es sencillo Eh... Uno camina Usa su celular Para alumbrar el lugar Y fotografiar A las fantasmas Que es como... Eso es como el elemento Fatal Frame Eh... Pero espero que Se logren Hacer muchas más cosas Con el juego Eh... Como interactuar con objetos Eh... Con el fin de resolver Eh... Misterios o puzzles Durante la historia Fantasma Ah... Hola Hola amiga Hola amiga ¿No estás en casa? Ah... ¿Qué? ¿Qué? Está en rojo Es un fantasma Ah... ¿Puedo hablar? ¿Quién eres? No eres mi amigo No lo sé Pero tenemos que salir de aquí ¿Es mi amigo? No, no tengo idea Ok Tengo que seguirla Ok De hecho en uno de los videos de desarrollo Mostraron que tenían dos modos de juego Que eso podría darle Un... Aire diferente al juego El primero El primer modo de juego Sería el modo historia El normal Donde uno empieza Con el personaje principal Y llega de principio Y pasa de principio a fin La historia Y el segundo modo Sería algo como Misiones secundarias Dentro de la historia Pero... Serían independientes De la historia principal Sino que serían Como... Modos libres En donde uno Puede grabar Y cazar Fantasmas Por decirlo así Y de uno que Luego de terminar La misión secundaria Continúa En el modo historia normal También destacando Lo... Lo nuevo Que le da el toque A este juego Serían Los diferentes modelos De fantasmas Que son bastante originales Porque En uno de los videos De desarrollo de juego Contaban que Querían tomar Leyendas urbanas De... De su país Eh... Exagerarlos un poco Por ejemplo Hay una... Un hombre Que está enrollado En una bolsa plástica Eh... En los fantasmas El primer fantasma Que sale Me cagó Y tratando de investigarlo Eh... Y eso... Los... Diferencia De Silent Hill Que no son una masa De carne Por ejemplo Random Eh... O Fatal Frame Que son puras... Puras niñitas Bestias Japonesas Y... Ahí... Inmediatamente Se... 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 Se deparan de ese... De ese juego O de ese gameplay De esa historia Eh... Así que hay que esperar A ver como... Sale este juego Está bien interesante Como pueden ver En alguno de las... De los... De los... De los... De los minutos ahí Estoy bien tenso De repente No sabía para donde ir Pero... Es porque Era un lugar... Oscuro Y no sabía Que se destacaba De las otras cosas Eh... Pero... De que salió Si sabías que te iba a asustar Aunque era muy obvio Te iba a asustar igual Eh... Y eso se agradece Y eso se agradece Y bueno Eso sería Dreadout Y su demo Eh... Les voy a dejar un poco más de video Para que vean Más detalles Eh... Y... Nos estaríamos viendo En la siguiente demo Música No hay música No hay música Bueno yo me voy entonces Chau 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 Que se vaya Cuidate Ah... ¿La vela? Yo quiero buscar la vela que hay una vela, si no se, si no, hay una vela al principio no, WTF jorre 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 oh que no se si puedo hacer algo ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! 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 Mi cabeza… ¡Mi cabeza! ¡Oh! ¡Estoy detrado! ¡Estoy detrado! ¡Estoy detrado! ¡Estoy detrado! ¡Estoy detrado! ¿Estoy detrado? Mmmmm! Ok Tengo que seguirla ¡Espera! Le quiero tomar una foto al caluche Ahora se fue... Ahora se fue ¿de hecho? Mira tengo que subir. Ahii...Y aESE UN DEGIL... Nooonoonono! Nooo! Denonono! Nooo! Denonono! No, 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 no... El gato. ¡Ddefar el gato! De aquí nomás, de acá, de lejos nomás, de lejos Pa' que vamos a entrar, pa' que Pa' que vamos a entrar No, no, no. O no, 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 no O no, 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 no